Música Frenadeso Noticias ¡Grenado amigo! ¡El suelo está contigo! ¡Grenado amigo! ¡El suelo está contigo! ¡Grenado amigo! ¡El suelo está contigo! ¡Esta lucha es de todos! Compañeras y compañeros, en primera instancia quiero solidarizarme con la huelga de los trabajadores de Ciela. Sé que han sido negociaciones difíciles que se han dado hasta horas de la mañana y no se pudo llegar a un acuerdo por los informes que tenemos por la negativa de la empresa. Tengo información que citaron ahora en la noche a las partes a negociar. Creo que hay que asistir los negociadores de Ciela a ver la posibilidad, si hay un acuerdo lo más antes posible, lógicamente, que favorezca o que recoja los intereses que tienen los trabajadores de Ciela. Eso es muy importante. La huelga es el último recurso que usan los trabajadores para lograr mejores salarios, mejores relaciones de trabajo y mejores conquistas. No es que a los trabajadores les gusta la huelga, ese es su último recurso para lograr su objetivo cuando los patronos se resisten a reconocer mejores condiciones, repito, de trabajo y de salario para los trabajadores. Así que nos solidarizamos y vamos a estar pendientes de cómo se desenvuelve esta situación. Aprovecho para agradecerle a los compañeros del FAP, a los compañeros de Frenadeso, a los compañeros de CONUSI, a todos los compañeros y a mi familia que me apoyaron en este viaje, porque sé que se han dado muchas críticas frente a mi presencia en la delegación gubernamental. Sinceramente, cuando se nos invitó, se hizo en la Embajada China, en la inauguración, estaba el doctor Sedamano y el presidente manifestó su interés de que lo acompañáramos en esa delegación. Finalmente, discutimos con dirigentes y acordamos que era necesaria por la importancia histórica de esta relación, en este caso, con una de las potencias mundiales. Quiero que sepan que China, la dirección es comunista, sigue los principios del marxismo-leninismo, pero tiene cualidades específicas también donde hay grandes inversiones. En ese viaje, sé que fueron cuestionados por algunos compañeros, ya le dije al presidente que era necesario que cuando eso se vuelva a dar, no solamente se invite a un solo dirigente, lo que manifestó, que en esta oportunidad lo hizo reconociendo la importancia de la Confederación de Unidad Sindical Independiente y la importancia que tiene el Suntra dentro de la actividad de la construcción. Y manifestó que sabe que hay una cantidad de empresas chinas que están construyendo y otras que vendrán a construir y, lógicamente, es una relación que debe mantener Suntra con esas inversionistas de manera tal de que respeten los derechos que tienen los trabajadores en su convenio colectivo y en la legislación laboral. Por otro lado, queremos agradecer al gobierno de China y al embajador de China en Panamá por la acogida, por el trato que nos dieron en esa estadía ya. Y tengo que reconocer la invitación que nos hicieron, solo insistiendo en que en la próxima tienen que invitar a otros dirigentes de diferentes organizaciones, a pequeños empresarios, porque ahora en realidad la presencia en China eran de los grandes empresarios panameños que estaban allá, cerca de 50 empresarios, de los más grandes, estaban en China, lógicamente, haciendo sus relaciones con interés de negocio y, lógicamente, de acumular más dinero. Nuestra preocupación, porque los proyectos que se vayan a desarrollar, esos recursos que generan, llegan a las grandes mayorías y que no se quede en la mano de los 115 ultramillonarios que siempre hemos cuestionado, y la plata no llega a las grandes mayorías. Es nuestra preocupación y lo dejamos bien claro. Para terminar, compañeros, sé que hubieron muchos ataques. Nosotros sabíamos de eso, que esos ataques iban a venir. Pero una foto con los empresarios, una foto con el Ejecutivo, no va a cambiar mis principios. Seguimos firmes, hoy más que nunca, en los defensas de los intereses de los trabajadores. Tengan plena seguridad que seguimos exigiendo justicia para los pobres, que se recupere el dinero que se les robó al pueblo panameño, ¿verdad? Y este es un tema que tiene que investigar, en este caso, la Procuraduría y el órgano de justicia, tiene que ver con este tema de la corrupción. Esperamos la recuperación del dinero y, lógicamente, las sanciones para aquellos que desgarraron los impuestos que todos los panameños pagaban. Una vez más agradezco, pues, a todos el apoyo que me dieron y, repito, nuestros principios siguen hoy más firmes en defensa de los intereses de los trabajadores y del pueblo panameño. ¡Sin lucha! ¡No hay victoria! ¡Un pueblo unido! ¡Namá será vencido! ¡Generé, amigo! ¡Jesús está contigo! ¡Generé, amigo! ¡Jesús está contigo! ¡Viva el compañero, el oro y el hombre! ¡Viva el máximo niño, el oro y el hombre! ¡Viva! Frenadeso Noticias